Les pido el poder de su silencio y sus corazones para recordar a nuestros compañeros que por la violencia exacerbada en este país han fallecido. Les pido un minuto de silencio por Itzel Adaline Macrodríguez García, por Francisco Javier Carrillo García, por Gabriel Morán Cervantes, por Juan Pablo Valentín Guerrero, por Francisco Ismael Gómez Saucedo, por Magali Susana Jiménez, por Carlos Jesús Martínez Delgado, por Jonathan Daniel Martínez Rinas, por David Martínez Velázquez, por Abel Paz Enciso, por José Luis y por Luis Alfonso Guerrero Arevalo. Les pido su silencio en solidaridad con sus familias y en señal de que estamos hasta la madre de la violencia que inunda nuestro país. Más de 30 mil estudiantes y miembros de la Universidad de Guadalajara tomaron las calles de la capital jalisciense para protestar por la inseguridad que se ha disparado en todo el estado. En las semanas recientes, como todos ustedes saben, fueron asesinadas dos jovencitas universitarias y otro número importante de integrantes de la comunidad estudiantil han corrido la misma suerte a mano de otros grupos delincuenciales de alta peligrosidad. El clima de inseguridad, temor y su sobra que se está expandiendo en el estado es percibido con la misma consternación por estudiantes, maestros y trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Así como en Jalisco la normalidad de la vida cotidiana se está alterando por la reciente espiral de violencia, las rutinas cotidianas de los universitarios se están trastocando como respuesta a una amenaza cada vez más tangible y como medidas obligadas de protección. Lamentablemente ello no ha sido suficiente para evitar el asesinato, secuestro o desaparición de miembros de nuestra casa de estudios. Nosotros estamos manifestándonos en contra de, a favor de la paz, a favor de la no violencia en todas las partes del país, del estado y de los municipios, en todos los rincones. La protesta obedece a la muerte de 11 estudiantes inocentes en hechos relacionados con el crimen organizado. Por ello, el mensaje de la comunidad universitaria fue claro y contundente. Hoy estamos marchando por nuestros compañeros universitarios, de los cuales las procuradurías no han dado respuesta de qué ha pasado con sus asesinatos. Esto es un llamado a aquellos políticos que nos ven como votos y no somos votos, somos seres humanos, somos vidas y ¿dónde está la respuesta de todos ellos que han muerto? Aquí el gobierno del estado de Jalisco debe de dar una respuesta por Itzel, debe de dar una respuesta por Francisco, debe de dar una respuesta por todos nuestros compañeros de la preparatoria número 8, no lo podemos olvidar. La impunidad ha generado más violencia en nuestro estado, la impunidad ha generado y ha sembrado miedo, pero esta es una muestra inequímica de que los ciudadanos no vamos a permitir que nos quiten la plaza pública. Al gobierno del estado de Jalisco la aclaración de los casos de los asesinatos, si no pueden que se vayan, pero exijo en este momento que nos den respuesta inmediata a los sucesos, acontecidos que nos han arrebatado la vida de los universitarios. Justicia, paz, pero con dignidad. Estuvo latente el sentimiento de las madres desgarradas por la pérdida de sus hijos. Este fue un llamado de atención a las autoridades para que brinden la seguridad necesaria a la ciudadanía que clama por la paz. Les pido que se cuiden, porque de un día a otro, de un momento a otro, cambia la vida. Por favor, cuídense y exijamos que hagan algo. Ya basta. Muchas gracias. Gracias.